Bueno, entonces vamos a comenzar, vamos a dar inicio pues a lo que sería este webinar de método de elementos finitos con G5. Listo. Entonces les presento el módulo, les presento bueno la interfaz del módulo, este módulo pues como ya lo mencioné, es el módulo de elementos finitos de MEF. Veo que por aquí hay gente ya conocidita, que ya de pronto conoce un poquito del tema de G5, entonces pues como se podrán haber dado cuenta, tenemos pues digamos las interfaces del programa son muy similares, ¿sí? Dentro de todos los módulos con los que cuenta. Entonces pues siempre tenemos este menú que es el de entrada de datos, el que está aquí a la derecha, en donde les estoy apuntando con el mouse. Aquí en la esquina superior izquierda entonces tenemos el menú de importación, exportación de archivos, guardar, bueno, todas esas cosas. Tenemos también este, bueno, este menú que es de copiar y pegar datos. Entonces cuando nosotros trabajamos en conjunto con distintos programas, con distintos módulos de G5, pues esta herramienta es bastante útil porque nos va de pronto ahorrar mucho tiempo, por lo menos para MEF, para ponerles un ejemplo, en la creación de las interfaces que puede ser, digamos, como lo más tedioso. Entonces si estamos trabajando en conjunto con taludes y queremos mirar un análisis tenso deformacional de estabilidad de taludes, podemos traer, digamos, ya lo que sería la topografía del terreno del módulo de estabilidad de taludes para acá, pues con un simple clic. En entrada, entonces, pues básicamente es lo mismo que encontramos aquí a la derecha, el menú de datos de entrada y en salidas también está, pues, digamos, relacionado este menú inferior derecho que tenemos acá, que es entonces qué gráficos voy a mirar yo, de pronto, no sé si por acá está el tema del informe, bueno, listado de anexos, listado de gráficos, esas cositas. En configuraciones, entonces esto sí lo vamos a usar. Yo por acá puedo configurar, pues, más que todo tema de vista, ¿sí? Entonces por acá le voy a dar en opciones y le voy a poner mostrar cuadrículas y ajustar a cuadrículas. Esto me va a permitir, pues, tener un poco menos de libertad, pues obviamente esto es lo que yo quiero para el ejemplo que voy a hacer hoy, un poco menos de libertad en cuanto al movimiento, ¿sí? Entonces cuando yo por acá, miren que acá el problema se abre de manera predeterminada en la herramienta de interfaces, entonces cuando yo le doy añadir interfaz, él se me va a ajustar a puntos exactos de coordenadas. Entonces no voy a tener así como de pronto que me quede una interfaz torcida o sí, por lo menos para el ejemplo que vamos a hacer hoy, esta herramienta pues es bastante útil. Listo. Entonces, como, ah bueno, y acá en la parte, en la parte izquierda, pues tenemos este menú que es de visualización. Este lo vamos a usar cuando lleguemos a los resultados. Entonces, GEO5, perdón, MEF tiene una particularidad y es que de pronto si ustedes han tenido un poco más de interacción con programas de GEO5, se pueden haber dado cuenta que iniciamos con una etapa uno de construcción, pero aquí no, aquí empezamos con una etapa de topología. En esa etapa de topología es donde nosotros vamos a dar toda la configuración, vamos a introducir la geometría, vamos a introducir o a configurar la malla de elementos finitos y a partir de la etapa uno es donde vamos a comenzar con nuestro análisis. Y ni eso porque la etapa uno es etapa de análisis GEOestáticos, de tensiones GEOestáticas. Entonces, a partir de la etapa dos es que nosotros podemos comenzar a mirar todo lo que tiene que ver con estructuras y digamos cargas y todo ese tema. Entonces, ¿qué voy a hacer en la etapa de topología? Primero pues tengo la pestaña de proyecto, la pestaña de proyecto me permite dar pues información del proyecto. Entonces, ¿cuál es el nombre? Si de pronto está segmentado, una descripción corta, a quién va dirigido, quién lo realiza, ¿sí? Esta plantilla nosotros la podemos editar por aquí en donde dice templates, en plantilla de datos del proyecto, yo le puedo ingresar, digamos, no sé, quién revisó el proyecto. Entonces, acá crear un nuevo tipo de datos locales y pues voy a poner el nombre. Entonces, le pongo revisó, por acá le voy a añadir y ya entonces me va a aparecer aquí el, el, la nueva, digamos, el nuevo marcador. Y pues lo más importante de esta pestañita de proyecto es definir el sistema de unidades. Que pues, GEO5 trabaja, bueno, GEO5 trabaja con sistema métrico y con sistema imperial. En configuración, entonces, la configuración de EMF es muy diferente a la de los demás módulos, ¿sí? Entonces, tenemos, digamos, varias cosas por definir. Tenemos por definir la geometría de la tarea. Entonces, tenemos deformación plana o análisis por simetría axial. Para este ejemplo vamos a trabajar con un análisis de deformación plana porque pues digamos que la geometría, la geometría de la tarea que vamos a hacer, pues no nos permite que es un análisis de simetría axial. Entonces, por lo menos, bajo qué circunstancias podemos trabajar un análisis de simetría axial. Pues, obviamente, con estructuras que sean simétricas axialmente, ¿sí? Entonces, por lo menos un pilote. Yo, ah, bueno, entonces les voy a mostrar acá. Le voy a decir que sí. Entonces, si ustedes miren que este eje, este eje se me, se me, digamos, como que se me ilumina, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir esto es que básicamente todo lo que yo ponga va a estar rotando con respecto a este eje. Entonces, por lo menos, ¿qué puedo trabajar yo aquí? Un análisis de un pilote, un análisis de un grupo de pilotes, no porque me va a quedar algo grande, un cilindro gigante como, digamos, un caisson. Un análisis de estabilidad de taludes, por ejemplo, no podríamos hacerlo ahí. Entonces, sí, digamos que eso es para casos muy específicos. Tenemos tipos de análisis. Entonces, tenemos tensión, tenemos para flujo de agua constante y transitorio, tenemos estabilidad de taludes y tenemos análisis por consolidación. Pues, digamos que a medida, bueno, estos temas, en cada uno de ellos, voy a hablar de manera más específica, pues, en el diplomado. Tipos de análisis. Entonces, túnel, permite la entrada de agua como resultado, análisis de flujo de agua transitorio, permitir análisis dinámico del sismo. Entonces, voy a chequear esto para que vean, digamos, más o menos de qué manera podemos introducir un sismo acá, pero no vamos a trabajar hoy con sismo. Y permitir análisis de estabilidad, pues, este claramente es para taludes. Para las estructuras de hormigón, entonces, pues, generalmente aquí en Colombia tratamos con la ACI 318. Voy a cliquear aquí. Y un método, y los, el cálculo de la tensión geoestática se puede hacer, pues, directamente con la tensión geoestática o con un procedimiento K0. Entonces, pues, es tierras en, el coeficiente tierras en reposo. Y, pues, tenemos opciones avanzadas del programa. Entonces, parámetros avanzados de generación de malla. Entonces, aquí esto nos permite generar mallas multinodo, parámetros de suelos avanzados. Entonces, pues, esto nos va a permitir ingresar un parámetro BIOT, del que vamos a estar hablando, pues, más. Bueno, el parámetro, digamos que nos permite establecer una condición de plasticidad del suelo. Modelos de suelos avanzados. Entonces, pues, ya digamos que se nos añaden otro par de modelos. El CAMCLAIN. Y otro, ahorita no recuerdo. Carga de temperatura. Resultados detallados. A este le voy a dar clic. Y este nuevo módulo de cálculo. Pero, bueno, aquí dice que está, digamos, en pruebas todavía. Entonces, en interfaces, ¿qué vamos a hacer? Hoy, pues, como digamos es una sesión corta e introductoria, vamos a realizar un análisis sencillo de estratificación. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a añadir estratos. Y, pues, vamos a mirar, digamos, como para mirar más o menos, cuáles son los alcances del programa en cuanto a resultados, ¿sí? Digamos que esta clase no, pues, no es tan profunda. Voy a dejar así. En suelos, entonces, bueno, aquí como no le cliqueé el cuadrito que decía, parámetros de suelos avanzados, pues, no me va a salir el tema del parámetro BIOT. Pero sí tengo, digamos, acceso a todo lo que tiene que ver con los modelos constitutivos de suelo. Entonces, podemos ver que tenemos modelos elásticos. Por acá tenemos modelos plásticos. Sí, modelos plásticos. Digamos, ya de condiciones de suelos más complejas. Tenemos, bueno, aquí. Y recordemos que, pues, no cliqueamos tampoco el tema de los modelos de materiales avanzados, modelos de suelos avanzados. Entonces, por aquí nos saldrían como dos o tres modelos más. Voy a trabajar con modelos de suelo elásticos. Y, bueno, entonces, Geo5 tiene, digamos, una herramienta que a mí, pues, en lo personal me gusta mucho. Y es, este, la herramienta de ayudas. Entonces, por lo menos, acá, en modelo elástico de material, yo quiero saber, o bueno, miremos por lo menos el morculón. Yo quiero saber, digamos, en qué consiste ese método, o sí, digamos, como tú, en qué consisten todas las variables de ese método. Entonces, yo me voy por acá y pico en el signo de interrogación, o le puedo dar en F1. Entonces, por lo menos miremos acá, por acá tenemos morculón. Entonces, él aquí me va a decir, más o menos, pues, sí, en qué consiste el módulo, de qué manera trabaja. De igual manera, pues, tenemos eso para todos los demás, para todos los demás modelos constitutivos, de todos, digamos, todos los demás parámetros de suelos. Entonces, sí, por lo menos acá, digamos que el programa tiene todo como muy bien especificado. También el programa cuenta con una base de datos de suelo. Entonces, yo, pues, voy a tomar aquí las bases de, los parámetros del suelo de la base de datos. Y voy a coger, pues, esta, sí, por acá. Entonces, tenemos distintos tipos de consistencias, que el primer suelo va a ser blando. Puedo establecer una clasificación del suelo manual, a partir, pues, digamos, de un ensayo de granulometría. Entonces, ¿cuánto fue mi porcentaje de finos, de arenas, de grava y los límites de Atterberg? Esto solamente me va a dar una clasificación, digamos, el nombre. Sí, no me va a predecir o a intuir, digamos, el peso unitario, el módulo de elasticidad y, pues, todos los demás parámetros. Esto es simplemente clasificación, los nombres. Entonces, por aquí, yo le voy a decir OK, asignar, le voy a poner un módulo de elasticidad de 7 megapascales. Y por aquí le voy a poner 1, 2, 8. Ay, no, pero yo ya he hecho que otro mapa elástico sí. Tenemos también, entonces, ah, bueno. Bueno, miremos que acá hay una línea que separa, entonces, los parámetros geotécnicos de los parámetros, o digamos, la visualización del suelo. Sí, entonces, esto lo digo casi siempre porque, pues, es común ver este tema de la saturación y, pues, confundirse, ¿sí? Entonces, este tema de saturación consiste simplemente en qué tan saturado vamos a ver el color que le pongamos al suelo. No es más nada. Por acá lo voy a dejar en 50 y tengo, entonces, distintos patrones de achurado para los suelos. Entonces, por acá voy a poner este, le voy a poner un colosito. Ahora voy a clasificar otro suelo, arcilla, consistencia firme, OK, asignar. Por aquí lo voy a subir a 15. Aquí lo voy a subir a 20. Y el otro suelo, pero puse tres estratos. Entonces, le voy a poner la misma arcilla, pero rígida. Ahora, cuerpos rígidos. Entonces, cuerpos rígidos me sirve por lo menos para cuando yo quiera modelar un muro de contención, ¿sí? Entonces, ya, pues, simplemente yo voy a añadir lo que serían las propiedades del cuerpo rígido, pues, unitario, y ya. En asignar, entonces, asignar los estratos de suelos. Entonces, selecciono el suelo que voy a asignar y selecciono el estrato al que lo voy a asignar. Selecciono el suelo y selecciono el estrato. Tipos de contacto. Entonces, esta herramienta me sirve para revisar temas de interacción estructura-suelo. Este, pues, es también muy, digamos, útil para el tema de los muros de contención. Entonces, yo puedo ver cómo se comporta ese concreto con respecto a ese suelo y ese suelo con respecto a ese concreto. Y, pues, de ahí, digamos que las deformaciones van a ser un poco más realistas, ¿sí? Entonces, esto se pone, digamos, en términos de resortes. Hay un resorte de corte y hay un resorte normal. Y, pues, también se puede modelar en términos de morculón. Entonces, ya vamos a tener parámetros de contacto. Una cohesión o una... Esto es... Fricción. Esto es, sí, este, ¿cómo es que se llama? Coeficiente de fricción. Sí. Entonces, bueno, listo. Esto por esta parte. Esta herramienta de revestimiento es para túneles. Entonces, es para, digamos, darle la geometría al túnel. No es la única forma con la que nosotros podemos modelar un túnel. El programa, pues, tiene, digamos, aproximadamente... Bueno, tiene esta y tiene otra. Ya, digamos, con un dibujo libre. Pero, pues, acá, digamos, que tenemos formas un poco más específicas. Y, por acá, entonces, tenemos lo que les decía del dibujado, ¿sí? Entonces, por lo menos estos puntos libres. Entonces, yo, digamos, quiero un túnel. Entonces, yo le voy a poner unos... Acá, acá. Acá, acá. Bueno, ese túnel me quedó ahí como maluco. Pero, más o menos de esta forma. Y, pues, precisamente por eso el programa, digamos, implementa la otra herramienta. Porque se entiende que, de pronto, puede ser un poco inexacto. A menos que lo grafiquemos mediante coordenadas. Pues, digamos, dibujar una... Una geometría de túnel de esta manera. En líneas libres, entonces, sería la unión de esos puntos para generar, pues, la estructura que queramos modelar. ¿Sí? Entonces, por lo menos... Miren, acá tenemos segmentos que serían simplemente líneas rectas, arcos y círculos. ¿Sí? El refinado de puntos, líneas y refinados libres simplemente es decirle al programa, yo quiero que en este... En esta sección, pues, usted me haga los elementos finitos más pequeños porque necesito un análisis más detallado. Ya. Aquí en generar malla, pues, yo sencillamente lo que voy a hacer es decirle... Pues, sí, que me genere la malla de elementos finitos. Entonces, por aquí, yo le defino la longitud de los bordes, entonces, por lo menos, vamos a generar la malla. Yo tengo aquí una malla y la malla, entonces, cada una de estas líneas mide un metro. Y, pues, lo del tema de los elementos multinodos. En análisis de errores... Ah, bueno, perdón, acá no. Ahora pasamos, entonces, a la primera etapa de construcción. Acá, como les dije, vamos a hacer un análisis hidroestático. Entonces, bueno... Digamos que todo este tema de anclajes, apoyo, refuerzos, que esto es nuevo, no lo vamos a introducir todavía. Esta etapa, digamos, que corresponde en decirle al suelo... Bueno, mire... Perdón, en decirle al programa como, mire, este suelo tiene peso y, pues, ese peso cuenta. ¿Sí? Entonces, sí podemos ver, de pronto, o si se fijaron, acá el tema de los parámetros de entrada, pues, cambió mucho con respecto a la topología. Entonces, por lo menos, el tema del revestimiento. Recordemos que cuando yo les hablaba de la topología, yo les decía que todo lo que era, digamos, geometría del diseño, así sea que, por lo menos, este revestimiento finalmente se va a excavar, porque es donde va a quedar el túnel. Así sea que yo no lo he excavado en la topología, pues, es algo que yo debo tener en cuenta. Así sea la mera geometría, yo la debo tener en cuenta en la topología. Por lo menos, miren que acá nos apareció este tema de las estructuras, de las vigas, de los anclajes, los clavos, bueno, todo este tema de las cargas. Entonces, es eso. Aquí, pues, en la topología no aparecen, porque sencillamente es geometrías. Entonces, bueno, vamos a encontrar aquí unas, digamos, eso, lo que les comento, herramientas diferentes. Entonces, aquí en actividad, esto va a cambiar, bueno, por lo menos, yo acá en configuración, sí. Miremos, entonces, bueno, lo que pasa es que en la primera etapa, pues, tampoco deberíamos hacer mucho. Acá simplemente voy a analizar, y vamos a mirar un poco de los resultados. Esto, pues, es lo que corresponde al análisis geoestático. Ah, bueno, otra cosa que podemos introducir acá en la etapa 1, es el agua, ¿sí? Entonces, para agua, tenemos entonces nivel freático, que sería simplemente, pues, introducir una línea freática. Recordemos que, pues, acá está, digamos, recta por el tema de la configuración, pero entonces yo también le puedo desactivar nuevamente el tema de las cuadrículas e introducir, digamos, un nivel de agua un poco más adecuado a mi proyecto o a lo que haya visto, pues, en la exploración geotécnica. Bueno, tenemos el tema de agua, tenemos el tema de vigas. Entonces, por lo menos, cuando yo estoy realizando ese, el tema del revestimiento, pues, que yo, obviamente es un tema que yo voy a excavar ahí, pero yo voy a reforzar todo ese techo y todo ese suelo con algo. Entonces, ¿con qué lo voy a reforzar? Pues, con ese tema de vigas. Entonces, acá le voy a decir, bueno, le voy a poner acá, ¿de qué manera o qué, o cuántos grados de libertad tiene esa viga en su punto de inicio? ¿Cuántos grados de libertad tiene esa viga en su punto final? El tipo de sección transversal. Entonces, miren que, por lo menos para el tema de túneles, podemos usar un muro rectangular, porque ya nosotros le vamos a dar, pues, el grosor y todo lo que solicitó, si lo que necesitemos. Pero también podemos trabajar pantallas de pilote, tabla de estaca, sección transversal de acero. Y, pues, el hecho de ver esto ya nos da, digamos, como un poquito de visión de la cantidad de estructuras que se pueden modelar con el programa MEF. ¿Sí? Ah, bueno, hay otro tema que también me gustaría que, pues, les quedara claro, y es que MEF de Geo5, digamos, a diferencia de Platxis 3D, es un módulo que trabaja, pues, únicamente en 2D. Entonces, por lo menos para algunas condiciones de túneles o algunas condiciones, no sé, de otras estructuras que ustedes quieran modelar, pues, digamos que este programa tiene esa limitante. pero, digamos, para análisis más sencillos es tanto asequible por la parte económica como sencillo de utilizar, es de verdad muy sencillo. Entonces, esto tenemos la, digamos, la oportunidad de trabajar con muros normales, muros convencionales, con pantallas de pilotes, con tabla estacas, entonces, por lo menos, miremos acá en tabla estacas, tenemos un catálogo de tabla estacas que podemos utilizar, de secciones que podemos utilizar. Tenemos materiales, bueno, para las tabla estacas, para los muros, para las pantallas, y secciones transversales de acero, entonces, por aquí tenemos el tema de los perfiles. Y los contactos, que era entonces, recordamos que estábamos hablando, pues, en la etapa de topología, que yo les decía que era como introducir el tema de la interacción estructura-suelo, ¿sí? Entonces, acá yo le voy a decir cómo se comporta esa viga, digamos, de manera de corte y de fricción, cómo se comporta esa viga, pues, con respecto al suelo, y pues, cómo se comporta el suelo con respecto a esa viga. los contactos, los contactos, sí, ah, bueno, los contactos, entonces, por lo menos, aquí es para añadirlos, simplemente para añadirlos, digamos, los podemos añadir directamente sobre la pantalla, pero, ojo, siempre se configuran en la etapa de topología. tenemos, bueno, estas dos herramientas, entonces, esta línea de apoyos, por lo menos, acá nos va a decir, MEF, digamos que a diferencia de los demás programas, MEF, me pone límites dentro del, en las, en los extremos, ¿sí? Entonces, por lo menos, si yo estoy trabajando con el programa de estabilidad de taludes, voy a tener de igual manera estos extremos, estas líneas punteadas, pero el programa de estabilidad de taludes va a asumir que de la derecha al infinito, todo es suelo, y que de la izquierda al infinito, o al menos infinito, todo es suelo, ¿sí? Entonces, acá, por lo menos, si yo voy a modelar una excavación que va a estar muy pegadita acá al tema, al límite, pues eso es algo que yo no debería hacer, debería expandir ese límite, y ese límite se puede expandir ¿cómo? Entonces, aquí en interfaces, yo me voy a configuración de rango, y le voy a decir que el mínimo rango de X ya no va a ser 0, sino que va a ser menos 30, menos 20, menos 15, lo mismo el rango máximo de X ya no va a ser 30, va a ser 40, 50, lo que necesite. Y, también hay un tema que G25 siempre me introduce, más, pues sí, esos 5 metros, igual esos 5 metros son modificables, pero siempre me introduce, digamos, un estrato adicional a todos los que yo ya he introducido en las interfaces. Listo, tenemos ahora anclajes, anclajes, anclajes activos, entonces, por acá, le voy a dar a negar textualmente, entonces, estas son las, digamos, las, el tema de qué, el tema de los parámetros de entrada de los anclajes, entonces, la longitud, la pendiente del anclaje, diámetro, resistencia, no, por acá, longitud, diámetro, 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 bueno, esto generalmente es con longitud y pendiente, módulo de elasticidad, ajustar, bueno, eso también, entonces, nosotros por lo menos, si estamos trabajando con terrenos un poco más complejos, podemos ajustarlo, pues, a las distintas interfaces. Tenemos, entonces, el cálculo de la rigidez del anclaje, y tenemos la fuerza de tensionamiento. Ahora acá, entonces, los clavos, entonces, tenemos, bueno, lo que solicita, pues, el programa para el análisis de los clavos, tenemos apoyos, entonces, esos apoyos trabajan a compresión, con esos apoyos que podemos modelar, podemos modelar, digamos, entibados, podemos modelar pilotes, los pilotos se pueden modelar como de tres, cuatro formas, entonces, podemos introducirlos mediante vigas, podemos introducirlos mediante, mediante apoyos, y podemos introducirlos con los contactos, también se puede, entonces, por lo menos, esos contactos, miremos que aquí, ya, pues, él no nos va a pedir ninguna fuerza de tensionamiento, ni, sí, él va a estar trabajando estrictamente, pues, a compresión. Tenemos estos refuerzos con los que podemos modelar, entonces, el tema de lo que sería muros de suelo reforzado, entonces, por lo menos, esto nosotros lo podemos considerar como una geomalla. El tema de las sobrecargas, entonces, tenemos franja, trapezoidal, línea general, cuando nosotros añadimos, o cuando estamos trabajando con el tema de simetría axial, encontramos otro tipo de línea, o de, de carga, que nosotros, digamos, ahí sí, esta sí la podemos, digamos, considerar como una carga puntual, porque va a ser una línea que se ubica en el eje de simetría, y va a girar sobre ese mismo punto, entonces, digamos que la, la rotación, vería, pues, en una línea sencilla. Tenemos también, bueno, la zona de carga, las regiones elásticas, el sismo, sismo no se lo puedo mostrar todavía, y tenemos el análisis, que el análisis lo genere, sí. Entonces, si nosotros quitamos este, este, este cuadrito, le quitamos el check a este cuadrito, digamos que las, los resultados van a ser un poquito más resumidos, que cuando le damos click, entonces, pues, ya vamos a tener, digamos, muchísimas más variables, entonces, podemos ver, por lo menos por acá, tenemos la presión, el exceso, bueno, por acá no, presión de poro en estado estacionario, entonces, a partir de donde yo puse la línea, es que nos va a aumentar el tema de la presión de poros, tenemos tensiones principales efectivas en, pues, por acá tenemos sigma 1, sigma 2 y sigma 3, tenemos deformaciones en X, deformaciones en Z, y tenemos, bueno, esas deformaciones son unitarias, y por acá tenemos, entonces, bueno, vamos a añadir aquí una segunda etapa, vamos a ponerle una sobrecarga, le voy a poner, franja sobre el terreno, en X8, de longitud, pongámosle 3 metros, y pongámosle una magnitud de 50 kilómetros metros, digamos que, con esta sobrecarga estamos simulando una zapata, tenemos entonces, bueno, tenemos entonces, por acá, voy a realizar otro análisis, ah, bueno, les voy a mostrar el tema del sismo, entonces, en sismo, digamos que a diferencia de este programa, bueno, este programa me genera análisis sísmico, mientras que los demás problemas me generan análisis dinámicos, ¿sí? Que pues no es lo mismo, un análisis dinámico, yo lo único que voy a introducir es el tema de los coeficientes de aceleración horizontal y vertical, mientras que un análisis sísmico, y entonces, yo lo que voy a hacer es generar un acelerograma, entonces, por lo menos, si yo le doy acá, yo voy a poder introducir, pues, todos estos parámetros que encontramos en el título A de la NSR10, por lo menos para el tema de Colombia, y, pues, el programa lo que me va a hacer es que me genera un sismo, yo por aquí le doy OK, y él me va a generar, pues, el tema del acelerograma, pero no voy a analizar con un sismo porque eso se demora una eternidad, entonces, acá le voy a dar el análisis y vamos a encontrar, entonces, digamos, por acá el desplazamiento en Z, que va a estar concentrado, pues, directamente en donde yo le impuse la carga. ¿Qué puedo hacer yo con este programa? Por lo menos, yo puedo introducir monitores, entonces, le voy a decir, quiero analizar qué está pasando en este punto. Bueno, no le configuré, pero por acá le puedo decir, entonces, cuáles son las variables que yo quiero ver en ese punto. Entonces, yo le voy a decir que quiero ver el desplazamiento en Z, en X, la tensión total en Z, en X, le puedo añadir por lo menos acá otro en donde yo mire la tensión principal, bueno, la formación desviatoria equivalente. Esta, pues, es muy importante en el tema de estabilidad de taludes. Bueno, y acá. Entonces, yo por acá le puedo decir al programa completo comparar con la etapa previa. Entonces, él me va a mostrar, bueno, acá no va a cambiar porque, pues, obviamente, el cambio, como en la etapa previa no había nada, el cambio, pues, va a seguir siendo simplemente el desplazamiento o el asentamiento que se generó, pues, debido a la aplicación de esa carga. Por acá también tenemos unas herramientas de visualización, entonces, si queremos ver hisosuperficies o hisolíneas, de pronto hacer el dibujo un poco menos pesado. Miremos por acá si queremos ver las mallas, si queremos ver una deformación, digamos, exagerada de la estructura. por acá tenemos entonces el curso, ah, bueno, perdón, acá, les voy a mostrar según la carga alcanzada en la etapa. Ustedes, si de pronto han tenido acercamiento o han trabajado con el tema de los programas de elementos finitos, pues, saben que muchas veces estos programas, digamos, en su análisis no llegan a una convergencia. Entonces, nosotros podemos aquí analizar sencillamente con hasta la, digamos, hasta la carga que logró alcanzar. Aquí, pues, no hay ningún problema porque se logró alcanzar el 100% de la carga, pero, pues, va a haber problemas en los que no va a ser así. Entonces, yo puedo mirar, digamos, en qué punto o cómo se comporta el suelo o la estructura en el momento en el que falla, porque simplemente eso es lo que nos dice una, digamos, un tema de pérdida de convergencia. Por acá, entonces, nosotros tenemos otros tipos de, acá en el engranaje podemos ver, digamos, otros tipos de análisis o alcances en cuanto a los resultados. Entonces, valores en la matriz. Sí, yo estoy completo. Miremos en la malla. Entonces, digamos, acá estamos viendo los desplazamientos, entonces, él me va a mostrar cuánto se desplaza en cada uno de los puntos de la malla de elementos finitos. Secciones inclinadas, entonces, este, miremos por acá la tensión efectiva, no. Ah, bueno, perdón, si es que está deformada, sin deformar, ahora sí. Entonces, listo, él nos va a mostrar entonces cómo va variando el resultado, pues de acuerdo obviamente a la variable que nosotros estemos viendo. Entonces, vámonos de nuevo con la presión de poros, ¿sí? Entonces, acá va a ser una línea hasta cero y ya empieza a incrementar el tema de la presión de poros. Los vectores, entonces, por lo menos en desplazamiento de Z, ¿cómo se van a estar comportando, digamos, los granos del suelo o cómo se van a estar moviendo esos nodos de malla? Entonces, si ven que acá, digamos, vamos a tratar de moverse un poco como hacia la carga de empuesta. Direcciones, bueno, digamos, sí, como los movimientos del nodo también y de presión, aquí vamos a encontrar el tema del asentamiento, ¿sí? Entonces, por acá podemos ver más o menos sí, como, 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 por lo menos, miren acá, acá hay una deformación pequeñita, bueno, por ahí se va viendo más o menos. Listo, en cuanto a gráficos, digamos, también tenemos, entonces, bueno, hay monitores, sí, en gráficos, entonces, yo le voy a decir, bueno, es que tengo que, perdón, tengo que añadir monitores, entonces, voy a añadir un monitor, acá, y en gráficos, entonces, le voy a decir que quiero ver, bueno, con respecto al monitor, es que acá, perdón, para los gráficos, debo ingresar, añadir textualmente, no, debo ingresar una línea, una línea libre, entonces, para este monitor, digamos, que yo quiero ver un gráfico, de desplazamiento, versus, tensión, total en cera, entonces, por acá voy a tener una gráfica, todas esas gráficas, entonces, pues, si yo tengo una versión licenciada, voy a poderlas ver, en un informe, que yo me puedo llevar a Word, que yo, en el que yo puedo ver, digamos, todo el tema de, los procesos, que haya realizado, en donde yo puedo ver, digamos, por acá, tengo, digamos, el tema de los, de las variables, de los resultados, pues, un poco más especificado, más extenso, para distintas ubicaciones, los monitores, entonces, el valor, pues, de todas las variables, que yo le haya establecido, a los monitores, bueno, y las gráficas, que haya puesto, entonces, pues, como les digo, la verdad, esto es una sesión, bastante corta, el programa, es, pues, digamos, bastante extenso, entonces, para, digamos, profundizar mucho, una sesión de media hora, 45 minutos, es complejo, me gustaría saber, si de pronto, tienen por ahí, alguna duda, ese es el espacio, para resolverlas, mirando por acá, anotaciones, el diplomado, contiene una teoría básica, de lo que es FEM, o será únicamente, sobre la aplicación, del software, pues, Inge, yo, dentro de las clases del diplomado, generalmente, intento dar unos 15, 20 minutos de introducción, pero, digamos, que, sí está más, dirigido, hacia, hacia procesos, con el programa, sí, es ingeniero modesto, gracias, ¿cómo se puede descargar el programa? Inge, voy a buscarle, le voy a buscar, no sé si de pronto, ya lo he utilizado, entonces, Geo 5, tiene una licencia, temporal, entonces, voy a buscarle, y se la voy a poner, en el chat, si esta clase, les queda grabada, creo que la suben a YouTube, entonces, ahí en el chat, les dejo, para que puedan, para que puedan descargar, el tema de, de la versión, de la versión trial, Ingeniero Esteban, en el curso de MEF, que empezarán dos semanas, se analizarán túnel, ¿hay una clase, dirigida a túneles? Sí, hay una clase, costo e inicio, bueno, el, el inicio, inicia el 21 del otro mes, a las 2 de la tarde, este, en cuanto a costos, mañana, yo sé que algún asesor, se va a estar comunicando con usted, y pues le va a dar información, más completa de este tema, ¿cómo puedo ingresar, a la gradación después, Ingeniera Clara, pues, yo intento, ponerme en contacto con usted, yo me pongo en contacto con usted, y le envío el link, de la clase, de la sesión, la interacción, entre el tipo de fundación, y el suelo, también lo considero el programa, no solo el tipo de carga, lo que pasa es que, como le digo, pues, esto era un ejemplo sencillo, más que todo, como para mirar, los alcances, pero sí, claro, digamos, en el, para el diplomado, se tiene contemplado, un ejemplo, de cimentaciones, digamos, un ejemplo, de muro de contención, donde ya vamos a poder mirar, digamos, de manera más explícita, el tema de la interacción, estructura, suelo, ¿qué días de la semana, harán las clases? Ingeniero Modesto, de lunes a viernes, son de dos, a tres y media, de la tarde, y, pues, bueno, digamos que, temas de horario, ustedes van a tener acceso, a una plataforma Moodle, 24 horas, por aproximadamente, seis meses, en donde, pues, ustedes van a poder estar, revisando todo lo que tiene que ver, con las clases, y eso, digamos, como para que no se, pierdan de nada, en caso de que, pues, uno entiende por temas de trabajo, no siempre se puede estar ahí presente. Listo, entonces, creo que no hay más preguntas, espero, que nos veamos todos, en el diplomado, y, nada, muchas gracias a todos, por su asistencia.